Hola, ¿cómo estás? Ahora vamos a ver el video en este video. Seguimos en el video de los accidentes grammaticales. Seguramente, dos accidentes grammaticales pueden ser eliminados. Primero, los accidentes son géneros. Algunos son de la vida masculina, y una mujer masculina. En este caso, el número es el número. 에 1 y me hagan citanakira grabatakiro korakiromopai video korakiromopai tenia ashiro a timi me hago korakiromopai xe desgramos chicales uno shishipae perros dos kirikirinipae gatos tres kasekaripae tigres cuatro osayteberipae majases cinco shoimongipae ratones seis kimasatamapae conejos siete tambishinaripae sachabacas ocho ponzoponzopae añuges imoroidokipae sajinos shincharincharipae oso perezosos oatipae zorros baibaykondapae osos oisondipae achunis kachayakiripae makisapas gobirotipae gobirotipae monos minciropae kotomonos amesha pae monochoros kintiaripae armadillos tontoripae tontoripae erizos tontoripae antiorintioripae oso hormigeros chapapae gallinas kepigaripae patos chapiopae paujiles congarinipae perdices maratipae manacaracos jagitia pucacungas pucacungas uxatiapae guacamayos erotipae loros opendepae tucanes comperopae surukua trogones sirompitopae águilas uichaychayipae paba aliblancas tsombaripae garzas cataripae cormuranes ponchoenipae gallito de las rocas tsimeiripae pajaritos shetiaunganipae gallinasos samponeeropae cóndores pohniapae paucares emoriniipae palomas pamakabiripae bocichikos sabentaakiripae sabalos tanzapakiripae corbinas agonakipae karachamas barikiantipae huasakos jacondipae camarones meretopae mojarras kipaoripae virolos kiteringinipae zungaros seoripae bagres tsingepae anguilas inaropae rayas oceropae cangrejos kitepoaropae lagartos ajapatapae tortugas kumagiripae pakos kitosapae bagres rayados chomendapae pez machetes chogietipae karachamas guitarras kimbitipae karachamas grande ayindochapakipae yukas chopeikipae plátanos poshiropae moquichis kimitopae cacaos cacaos cajuepae cafés sangopae cañas sambungagoginepae barbascos insipapae guavas tsirekiropae caimitos costumetipae camotes ingomeripae ajis kiripae pijuayos kepi shirokipae manis xiambayipae maices comashipae guayabas santaripae cedros pariapae tornillos tallarina tallarina mandarin limones limones pae mangos hehehe didn't know one hehehe 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 los paisatí, yo la quiero un pai nunca ni me caí, y yo soy de los paisatí a grabar este video y me caí ni que haría mi cara tomadero, nada te voy a ir nunca tomadero, hatán